Muy buenas amigos que tal están espero que muy bien bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo video amigos pues vamos a continuar vamos a continuar con nuestra aventura con nuestra supervivencia zombie estuve jugando estuve jugando un poquito fuera de cámara para conseguir unas cosillas para poder para poder avanzar para poder avanzar más rápido de hecho ya que tengo un poquito más acomodada las cosas y la idea de hecho les voy a mostrar también aquí pude conseguir aquí esta esta camita un este esto de para guardar cositas y me encontré algo me encontré esto que se llama critprision cake cart que solamente se puede utilizar en ciertos bunkers viendo el mapa veo que aquí abajito está esta prisión que es la critprision que creo me imagino que aquí es donde habrán cositas y donde vamos a poder utilizar aquella aquella cake cart pero eso vamos a hacer después porque se ve que es una zona difícil ahí a donde tenemos que ir otra cosita también es que pude comprarme en la zona segura esta arma bueno esta arma bueno esta no esta no tiene balas esta de aquí y pues ya tiene balitas ya tiene balitas así que lo que vamos a hacer porque quiero ir a investigar es aquí marqué a ver dónde está aquí marqué esta zona de aquí quiero ir a ver es un pueblo porque este está muy grande quiero ir a este pueblo para ir a este pueblo para y aparte que nos queda derecho quiero ir y para aquí para investigar un poco qué hay ahí así que vamos vamos a hacer ya está el día lloviendo así que pues bien no de de bebida estoy bien de de agua estoy bien y de comida estoy bien así que vamos allá y vamos a ver qué hay qué hay en ese pueblito y qué tan buen loot nos podemos encontrar llevo espacio verdad si yo espacio para poder guardar cositas así que vamos hacia allá y veamos qué veamos qué veamos qué nos encontramos es detrás de esa colina pero pues obviamente no la puedo subir tenemos que 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 rodearla menos mal el personaje no se enferma porque se moje ni nada ese tipo de cosas quiero pensar quiero pensar quiero pensar que no que no pasa así que así que así que vamos viendo ok a ver ok vamos ahí vamos qué es eso uy mira ahí hay perros zombies y bichos perros zombies y bichos de esos radiactivos así que equipate el arma y con mucho cuidado me morí lo que me dan problemas son los perros voy a intentarlo una vez más a ver porque es el único es la única forma de llegar ahí no si es la única forma de llegar ahí mi problema son los méndigos perros así que vamos a intentarlo una vez más me gustaría me gustaría poder asignar las vendas en aquí mira si puedo en el número 7 en el número 8 en el número 8 están las vendas que me curan más las vendas que son los perros en el número 8 y en el número 11 Vamos a analizar bien la zona. Bueno, que en realidad no es que haya nada ahí. Pensé que había algo importante, pero no. No parece, ¿eh? Pues nada. Vamos a arrojarlo. Lo que se me molestó fueron los médicos perros. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Vale, por ahí hay una entrada. No veo zombies, ¿eh? Bueno, ahí hay uno. Bueno, hay varios, ¿eh? Ahí hay varios. Voy a ir con el cuchillo. Quiero pensar que cuando disparo atraigo a los bichecos. Así que vamos a tratar de eliminarlos a la antigua. Uno por uno. Y espero que no haya perros. Ya que los perros son muy difíciles de... A ver, aquí hay uno. Ven, compadre. Cuando me quieren ver desde kilómetros, lo hacen, ¿eh? Bien. ¿Concreto? Uff, ¿será que puedo construir una casa? Uy, mira esto. Generador grande. Generador grande hay aquí. Pues nada más creo que con esto valdrá la pena, ¿no? Creo que ya con esto vale la pena haber venido acá. El problema va a estar que aquí no voy a encontrar comida y no me traje nada, nada, nada de comida, ¿eh? Mira, puerta barricada de... Me voy la voy a llevar, ¿eh? Esto es muro de concreto. Oye. Va a ser bueno venirse aquí, ¿eh? A lutear. Traigo, traigo, traigo ganzúas, así que podemos abrir esto. Así que vamos a... Uy, se rompió. Qué susto me dio, ¿eh? Qué susto me dio. Bien. Uy, mira. Cuánto dinerito. Cómo me gustaría encontrarme un carrito, ¿eh? Es que con el carro se me... Con el carro se me solucionaría muchas cosas. Vamos. Gabinete para herramientas. Hay mucho, mucho bicharraco aquí, ¿eh? Hay mucho, mucho bicharraco. Creo que lo siguiente que voy a hacer va a ser tratar de conseguirme definitivamente un auto, ¿eh? Hay mucho, mucho bicharraco. 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 Un generador Pequeño Le llevamos uno grande Uy, mira esto Esto me lo voy a llevar porque esto es para la radiación Esto es para las rodillas rotas Y esto, pues es un Pans de paramédico Como me hubiese gustado Que hubiese estado un auto aquí Me lo llevo de una Me lo llevo de una Creo que la ambulancia de ahí me la puedo llevar El problema está El problema está En El problema está en Que ahí hay demasiados Estos bichos, eh Mira, aquí puedo Aquí puedo recargar Aquí puedo recargar gas Vamos, que se vengan Que se vengan Que se vengan de uno en uno los bichos, eh De uno en uno podemos Vamos, el problema va a estar Que ya me estoy quedando sin Sin bebida O sea, sin Vale, que aquí no creo encontrar Nada para comer Pero si esa ambulancia Funciona? Si esta ambulancia funciona Uff Que va ahí uno Ninguno trae algo de comer, eh Buah, es que Ahí van bastantes bichos ahí, eh Bastantes bichos ahí Bastantes bichos ahí Bastantes bichos ahí ¿Qué tal? Que va ahí uno Que va ahí uno Es que va ahí uno Que va ahí uno Que va ahí uno Que va ahí uno De una A ver si me puedo traer de uno en uno Bien El problema es que están volteando hacia allá detrás Bien No, no sirve la ambulancia No sirve la ambulancia No sirve la ambulancia No sirve la ambulancia Y ya se hizo de noche Se hizo de noche Y Y El problema está Que no se ve ni un pepino Y si me llego a topar Con los zombies de hace rato Estamos fritos Así que voy a tirar derecho Hacia casi por la carretera Para tratar de evitarlos Vaya, dejó de llover Menos mal Y a ver si Si podemos llegar a casa Ojalá Ojalá Y podamos llegar a casa Sanos y salvos Encontramos muchas cosas interesantes ahí Al menos llevamos el generador grande Llevamos el generador grande Que necesita gasolina Obviamente Pero También encontramos concreto Que quiere decir que Que quiere decir que Que podemos construir Igual Oye Está Está Prendida Esa 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 Torre Tengo miedo Tengo miedo Ok Tengo miedo de encontrarme esos bichos Es que no se ve ni un pimiento Aquí vamos a tirar derecho Vamos a llegar a lo que es el puente ese grande Pero me acuerdo que ahí había zombies Así que Vamos bien, eh Vamos bien Creo que ya rodeamos los Los zombies esos Radioactivos Y los perros Pero como Como se echa de menos un auto, eh Definitivamente Definitivamente Y... Y... Vamos, Jack it over, Picasso. Ahí está, ahí está, ahí está Hogar, dulce hogar Bien, vamos a Vamos a dormir No, 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 pero antes de dormir Necesito tomar Necesito tomar algo Bueno, comer igual Ahí está, ahí está Pues nada, vamos a dormir Uff, llegamos, eh Llegamos Estamos Bien Ahora, quiero probar eso de la Esto lo puedo recoger si me llegara a querer cambiar Sí A ver ¿Cómo funciona esto? Vamos a poner Vamos a poner la puerta, a ver Y pongo aquí la otra, ¿no? Órale Qué bueno, eh Qué bueno, qué bueno Pero lo que me quedó Es lo del concreto, eh Qué quiere decir Qué quiere decir que Que podemos construir Cositas Tengo un montón de Tengo un montón de 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 armas Pero No tengo balas Eso vamos a dejarlo aquí Ahora A ver Es que me pierdo Me pierdo Me pierdo Donde Donde tengo las cosas Mira aquí Voy a llevar esto Voy a llevar esto Y Los clavos Donde tengo los clavos Aquí no Aquí no Aquí pura agua Donde tengo los clavos Chihuahua Vamos a abrir Aquí no hay nada Aquí no hay nada Aquí no hay nada Aquí hay clavos Vamos a construir Vamos a construir La Vamos a construir La mesa de trabajo Ok, ahí la tenemos Y vamos a colocarla Aquí Y con esto A ver Apagar la linterna Y con esto Podemos craftear Cosa Mira Podemos craftear Building station Que es lo mismo No Ah no Este es crafting branch Mira Weapon branch Building station Me imagino que aquí Podemos Construir Cosas Y Me haría falta Uno de De esto Me haría falta Uno de tornillo Para poder construir Esto Creo que Creo que con esto Creo que con esto Podría construir Las barricadas Estas Así que Nada necesito Necesito un Méndigo ¿Qué? No sé qué hice Creo que me dormí Ok No sé qué hice No sé qué hice Pero bueno A ver No sé qué hice Pero bueno Ya tenemos esto Y lo siguiente Que voy a construir Va a ser La otra Para poder Pues para poder A ver si podemos Hacer ya la Nuestra base Bien Así que Así que nada Chicos Pues vamos a dejarlo Por aquí La verdad que Muy interesante Esa expedición La verdad me hubiese gustado Encontrar Un vehículo Pero pues No No se pudo Pero pues Encontramos otras cositas Que pues Me gustaron Como la puerta Esa de ahí Así que nada Si quieren Que siga subiendo Más contenido De esto Pues ya saben Denle mucho amor Mucho cariño Y pues ya saben Suscríbanse Si no están suscritos Y nos vemos Hasta el próximo Vídeo Adiós